Cumbia Eres como una mariposa Buena si te posas más de boca en boca Fácil y ligérame quien te provoca Yo soy recorrer tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se nos lleva junto Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Ya no regresas a un lado Ya vete de flor en flor Subiciendo a los pistilos Vete cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como es extraño Pasan los minutos Pasan los minutos como si fueran años Miras los celos, me están matando Ay mujer que fácil eres Abra tus alitas, busos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se nos lleva aliento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 el dolor Ya te lloré todo un brillo Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás hundo a ti Vuela amor, vuela dolor, que tenga suerte en tu vida Ay, 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 el olor, ya te lloré todo un río Ay, 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 amor, tú te me vas a volar Ay, 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 ay